Última semana de mes de junio en Diplomacia Bolivariana de Paz, entramos en el mes de la patria. Nos visitó el primer ministro de San Vicente de la Reina, Rafa González, quien estuvo participando en la primera reunión de ministros, ministros de alta autoridad de Ciencia y Terroiría de la CELAC, junto a la vicepresidenta y ministra Gabriela Jiménez, actividad que estuvo instalada por el presidente Nicolás Maduro Moro. Fue la semana del Caribe, tuvimos una serie de seminarios, reuniones, reuniones de trabajo junto a los embajadores, el primer ministro González, también estuvimos trabajando, y culminó con el homenaje de la vicepresidenta D.C. Rodríguez al padre de la patria del punto de los embajadores y embajadoras del Caribe. Fue el 18 aniversario de Petro Caribe. Me reuní precisamente con la embajadora Mélia Rigisto de Bahama, que es concurrente y que nos visitó en Caracas a ocasión de esta celebración. Hubo una llamada telefónica con el canciller, ministro Seville Labró, transmitiendo la solidaridad y además conversando sobre diversos temas multilaterales y la agenda bilateral de cooperación con el embajador Clácido Vigo. También estuvimos una interesante reunión acá en nuestro despacho y celebramos el 49 aniversario del clasimiento de relación diplomática con la República Popular Chile. Estuvimos rezando un lindo acto en nuestra cancillería. Encontramos a la Brigada de Movimiento Sin Tierra de Brasil, que cumplió 18 años en nuestro país y la Asamblea Nacional entregó la autorización para que nuestro embajador Alberto Castelar vaya a Vigeria a representar a nuestro país. Estuvimos celebrando el Día Internacional de la Mujer en la Diplomacia con nuestras mujeres trabajadoras de la cancillería. Nuestro ministro, el ministro Ali Padrón, estuvo en Ecuador en la edición de la Comisión Regional de la Organización Mundial del Turismo para las Américas. Y el ministro Castro Sostento participó en Guyana en la reunión de Espíritu del Ruedo de Celac y está en este momento en Roma en la conferencia de la FAO. Y concluimos con la visita a Bogotá. Fui en reunión con el ministro Álvaro Leve instalando la Comisión de Vecindad e Integración. Vamos avanzando bastante bien con Colombia luego del establecimiento de las acciones diplomáticas. Y terminamos acompañando al embajador Óscar Lagordes develando la placa que conmemora el aniversario del fallecimiento de Esmeraldas cuando mismo Perón pasó por Caracas en su tiempo. Así que con esta información nos despedimos en Diplomacia Bolivariana de Paz.